Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Les quiero primero agradecer a todos los padres de los niños. Gracias por dejar a sus niños ir a la escuela bíblica con nosotros. Te los agradecemos mucho de corazón. Bueno, los niños y las niñas van a tener una participación. Cada quien va a decir algo y ahorita pues paso el micrófono a mi compañera. Yo les uní a algunos. El primer dibujo es una corona. Dios es el rey perfecto. Dios es el rey perfecto. Amén. 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 Dios te hizo que te ama. Amén. El tercero es un bebé. O no, la tarita no. El pecado te mantiene lejos de Dios. Amén. 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 Dios envió a su hijo por su parte. Amén. ¿Eres tu buen bebé? A ver, ¿cómo es? Dios mandó a su hijo por salvarte. Amén. El último es el número seis. Es un martillo y los flamos. Jesús sangró y murió por el pecado. Jesús murió, Jesús salió y murió por el pecado. Amén. Faltó una, pero como no vinieron las otras niñas, ella no va a decir que es el corazón. Jesús vendía en la vida perfecta. Amén. Amén. ¿Cómo es todo juntos? La fe es la mujer. Esto es el evangelio lo que estudiaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar con nuestros niños. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estas criaturas. Bendecimos a su maestro, Señor, le damos gracias por el interés que ha puesto en ellos. Bendecimos a estos niños. Bendecimos, que sean llenos de su santo espíritu, Señor, defiéndalos de toda enfermedad. Llénalos, Señor, úselos para la gloria de su nombre. Defiéndalos de todo mal. Bendiga sus vidas. Bendiga, Señor, a sus maestros. Llénalos de sabiduría. Y ayúdenos, Señor, a seguir educando a estas criaturas. Señor, pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar.